En una jornada en cercanías de Rafaela, el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, del INTA, se refirió al control de plagas en maíz, especialmente el gusano cogollero. Nos gustaría, Juan Manuel, que nos comente precisamente sobre el tema de las distintas plagas que afectan a los cultivos aquí en la zona de Rafaela. Hablanos al respecto. Bien, por la época en la que estamos y demás, y como el cultivo que vemos a mis espaldas, una de las principales es el cogollero, Podoptera frugiperda, que justamente tiene una fuerte presión, principalmente en los que son los cultivos sembrados de segunda o tardío de maíz, hablando. Y ahí radica justamente la importancia de lo que pueden ser las tecnologías que hay disponibles en el mercado y saber cuál utilizar y el manejo que uno le venga haciendo para, justamente, cuando haya una presión que supere el umbral, que estipulan lo que son los protocolos, hacer el tratamiento correspondiente de control. En ese sentido, un detalle a tener en cuenta muchas veces es la limpieza del lote, desde el punto de vista de las malezas, porque uno de los hospederos alternativos del cogollero son las malezas, principalmente las gramíneas, donde él puede obtener como hospedante alternativo para, de luego, pasarse al cultivo. Entonces, desde ese punto de vista, es importante también no solo estar atento a la plaga, sino a lo que son la parte de las malezas. ¿Cuáles son esas malezas donde se hospeda el cogollero? Principalmente las gramíneas, malezas gramíneas, pueden ser las que tenemos acá en la zona, equinocloa, yuyucolorado no tanto, más las malezas gramíneas, apuntaríamos principalmente a esas, equinocloa, leucine, cloris puede llegar a afectarla, sorgo de alepo, sorgo de alepo que hay en la zona bastante tiene una buena presión. Entonces, el buen control de esas malezas va a reducir la posibilidad de la llegada de lo que puede ser esta plaga al cultivo. Una vez que controlamos las malezas, ¿cuál es, previo a la siembra también, cuáles son las alternativas de control o qué puede hacer el productor para, pensando a futuro, que no lo afecte el cogollero? Bien, como estrategia lo que siempre se plantea es el uso de herbicidas premergentes cuando estos están, digamos, cuando requieren un tratamiento de control para que justamente logremos, valga la redundancia, el control de las malezas y tengamos la residualidad para no tener una infestación ya con el cultivo después en marcha, puntualmente porque las malezas gramíneas son de la misma gramínea que el maíz. Entonces, tratar de controlar químicamente malezas gramíneas en maíz, tenemos una alternativa reducida, entonces en base a eso vamos a estar limitados. Juan Manuel, por otro lado, una vez que ya está implantado, que por lo general el cogollero nos decían que ataca a los maíces de segunda principalmente, ¿qué hacer una vez que está implantado justamente? Bueno, justamente no es tanto que hacer cuando está implantado, sino el análisis empieza antes, la decisión empieza antes con la estrategia de las tecnologías que hay disponibles a utilizar en los materiales que ofrecen resistencia. ¿Cuáles son esas estrategias? Materiales resistentes que se llaman, que tienen BT Triple Pro, Viptera 3, Powercore Ultra, que son las marcas comerciales que hay hoy disponibles, que son justamente para el control de esta plaga como evento biotecnológico en el cultivo. Y si no, la alternativa insecticida, en las cuales son distintos, ahí sí tenemos un paquete más amplio, apuntando a lo que sea el control de esta plaga. La otra cuestión también es el monitoreo semanal. Sí, el monitoreo semanal o cada cinco días, porque la plaga en este sentido se desarrolla rápido, para junto con el manual, digamos, de la escala que hay que ir llevando, para cuando llega a su umbral hacer el tratamiento correspondiente. Sí o sí, tratamiento, ¿no hay otra alternativa? No, depende justamente de esto, la combinación entre fecha de siembra, por ejemplo, una fecha de siembra de primera, allá por septiembre, escapa a esto. Pero a veces no podemos sembrar el septiembre por una cuestión de rotación, de disponibilidad de lote, de estrategia comercial, económica, digamos, son muchas las variables. Entonces, llegado, sí, a fecha de siembra de tardía o de segunda, ya hay que pensarlo en una combinación de biotecnología y tener la alternativa, en caso que la biotecnología no sea lo suficientemente completa como para evitar el daño, alternativas con insecticidas.